Señor Jorge, ¿quién regula el aumento del parque automotor, teniendo en cuenta que no hay tanta carga, pero lo que está haciendo es que aumenta el parque automotor, hay un tema ahí también con quizás el tema de la seguridad, la contaminación, pero no está alcanzado. Y el lavado de activos. Y el lavado de activos, pero no hay tanto para transportar. ¿Quién lo controla? ¿El Ministerio de Transporte tiene algo que ver? ¿Las autoridades regionales, quizás? Es una política de gobierno, mire, los gobiernos anteriores han hecho lo mismo. La ley 3.7 dice claramente que el transporte de carga es un servicio inicial público, como los buses, los taxis, el agua, la luz, el teléfono, y por lo tanto tienen tarifa. Nosotros hemos dicho en ese momento, yo como Confederación Comercial de Transportadores dentro de la mesa he dicho, nosotros tenemos que garantizar que primero el gobierno decrete que somos tarifa. Cuando seamos tarifa, ¿qué sucede? Se actualiza el CICETAC, que es el Sistema Integrado de Costos Eficientes, o sea, la estructura de costos nuestra se actualiza con los valores reales de los insumos y podemos garantizar que realmente tendremos el pago justo por prestar un servicio de un sitio a otro por tonelada. ¿Qué sucede? Como no se hace, entonces nos someten a invertir demanda y realmente nosotros no podemos garantizar o como definir o como el gobierno nos cumpla con el pago de esto. La única forma es que una de las tarifas actualizadas en el CICETAC se pague en línea por transferencia electrónica al conductor pago su anticipo y al propietario se le paga lo que es el saldo de su viaje con los valores reales. Eso va en línea con la DIAN. Al hacerlo así, nadie va de impuestos, cumplimos todos y tendríamos rentabilidad, lo cual nos tendría al borde de colapso como está sucediendo en este momento, pero no hay voluntad política. Hemos encontrado ahí con el presidente nuevo, el doctor Petro, que necesitamos decir esto, no es posible. Eso va de la mano con una regulación obligatoria del uno a uno. ¿Qué significa? De que para que sigan incrementando el parque automotor en la forma que está haciendo, nosotros tenemos que obligatoriamente sacar un vehículo viejo de la misma capacidad para que ingrese uno nuevo. Entonces, eso nos parece grave porque la oferta sigue, porque nos pagan los fletes, porque nos garantiza la tarifa y estamos nosotros en ese momento de una incertidumbre que no sabemos qué va a pasar y la carga, pues, lo hay con menos. Entonces, la quiebra inmediata de mucha gente ya se ve. Gente que vendieron sus vehículos para mejorar el equipo. Un ejemplo, vendemos una mula 2012, compramos una nueva y están pagando cuotas y ya están colgados, ya no son capaces con las cuotas, ya están enfermos, están muriendo la gente de pensar, de estrés, etcétera, pero que se comete un error. Voy a comprar un carro nuevo cuando las garantías de ingresos no estaban suficientemente claras para poder aceptar ese crédito. ¿Cuál es ese número de toneladas que tendría que mover un camión en el día realmente para no caer en una crisis en el mes? Lo que pasa es que acá en Antioquia lo estaban tasando por día, incluso. ¿Y en cuánto está ahora? Pero, digamos, en el mes o en el día, ¿cuánto tendría que mover en toneladas un camión y en cuánto estamos realmente hoy?